Buenas noches Buenas noches Buenas noches Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay sonido que cae en mi corazón Entra en mi vida, te abro en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de ciegas Entra en mi vida, yo de lo nuevo Recomencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te duermo En las noches Mucho gusto ya no existe en my life Después de este tiempo juntos No puedo volver a paz Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que se sueñe de mi corazón Entra en mi vida, te abro en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de ciegas Que en tus brazos ya no habrá noches de ciegas Que en tus brazos ya no habrá noches de ciegas Entra en mi vida, te abro en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de ciegas Entra en mi vida, yo de lo nuevo Entra en mi vida, yo de lo nuevo Recomencé por extrañar Pero empecé a necesitar De lo nuevo Recomencé por extrañar De lo nuevo Recomencé por extrañar De lo nuevo ¡Gracias!